La Navidad es el momento perfecto para compartir y reflexionar. En un año lleno de desafíos, la unión y el aprendizaje conjunto han sido el principal motor para alcanzar nuestras metas. Los miembros de ALDE estamos orgullosos del esfuerzo realizado por todos nuestros alumnos y de la entrega puesta en sus estudios. Como cada año, trabajamos juntos por alcanzar la excelencia académica y la mejora continua. ALDE Business School te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad!